Esperando ponte en filas de una vez Yo te traje este país Para verte crecer, no para verte dormir Tienes que decir, juego pa' cumplir Tienes que sentir que vas a salir De lo regular, salte a buscar No te va a llegar, tienes que luchar Ayuda a tu hermano, salte a buscarlo Dale la mano, eso es un paro Para la gente que te veo malo Solo diles, por favor, un lado Hay que saber que la vida es cara Por eso nadie te la regala Al igual conmigo, yo soy tu amigo Si andas perdido, ven y ten mi vida